Buenos días, nos encontramos junto al ministro de Trabajo para hablar acerca de la cuarentena que se cumple en nuestro país. Ministro Oscar Mercado, buenos días, bienvenido a la revista. ¿Cuáles son las normativas para las personas que necesitan trabajar en esta cuarentena y que están autorizadas para hacerlo? Muy buenos días Marcela, muy buenos días a todo Cochabamba. En principio manifestarte de que luego de la emisión del decreto supremo que establece la cuarentena, la presidenta decidió que al menos un ministro se haga presente en cada uno de los departamentos para poder garantizar el cumplimiento del decreto supremo de cuarentena y por supuesto coordine también con las diferentes instancias civiles, políticas, sociales o sectoriales el cumplimiento de la misma en el entendido de que es una medida que requiere del compromiso y de la acción de todos los bolivianos. A eso se debe mi presencia ahora en el departamento, ayer ya estuvimos reunidos con la gobernadora, el día de hoy nos reuniremos con el alcalde de Sarcado y algunos alcaldes del Valle Bajo principalmente y bueno, iremos teniendo una agenda permanente para poder coordinar el tema de la cuarentena. Ministro, muy buenos días, los saluda Gabriel Oviedo desde la revista en Santa Cruz. Por favor, confirmele a toda la población que lo está escuchando a esta hora de la mañana quiénes tienen autorización de salir a trabajar durante la cuarentena y quiénes no la tienen. Bueno, por principio durante la cuarentena no debe salir absolutamente nadie, ese es el principio general. La idea es que estemos todos aislados en nuestros domicilios, exceptuando las actividades y las personas que cumplen tareas específicas durante la cuarentena. Llámese Fuerzas Armadas, Policía Nacional y funcionarios de salud específicamente. Ahora, tenemos autorizado el funcionamiento de algunas empresas fundamentalmente ligadas a la cadena de suministros y a la cadena de provisión de alimentos. Esas personas, las que trabajan en esas industrias, pueden desplazarse, pero tienen que hacerlo bajo ciertos requerimientos como el hecho de que se les provea un vehículo que los lleve hasta su fuente laboral y los retorne hasta su casa en los turnos de su trabajo. Y bueno, lo propio en los lugares de abastecimiento comercial o de alimentos, que tienen un horario un poco más extendido para que la gente pueda retornar a sus domicilios. Recordarán ustedes que está la circulación limitada solo para determinadas personas entre las 7 de la mañana y las 12. Y las personas que trabajan en estos centros tienen una hora adicional para poder retornar a su domicilio. Pero, Gabriela, por principio es que debemos estar todos aislados. La única forma de luchar y de ganar la batalla al coronavirus es con un aislamiento total. Por eso es que se ha declarado la cuarentena. Y estas son las excepciones a esas reglas, solo las excepciones. Pedirle al pueblo boliviano de que sea consciente y disciplinado en el cumplimiento de la cuarentena. ¿Y qué tipo de apoyo le podrá dar el gobierno a aquellas empresas que están haciendo precisamente el sacrificio por el bien común en estos momentos de no trabajar, de suspender todo tipo de actividad? ¿Hay algún tipo de apoyo que van a recibir después? Bueno, el sacrificio es de todo el pueblo boliviano. Recordará, Gabriela, de que el sector informal es uno de los sectores más importantes en la economía boliviana, casi el 60%. Y muchos de nuestros compatriotas viven el día, viven día a día, generan sus recursos para la subsistencia de sus familias todos los días. El sacrificio es entonces tanto del empresariado grande, pequeño, mediano, como del ciudadano que tiene sus propios emprendimientos, su autoempleo. Para todos ellos, la presidenta Yanine Áñez ha ido tomando algunas previsiones, inicialmente preliminares, pero diría yo muy significativas, como por ejemplo el tema del bono familia de 500 bolivianos por hijo que esté en edad escolar en colegios fiscales, que nos parece muy importante para ir aliviando medianamente el impacto en estas familias que no van a poder trabajar todo este tiempo. Entiendo también que el ministro de Economía ha anunciado medidas en sentido de posponer el pago de ciertos impuestos, esto ya en la lógica del sector empresarial. También se está generando la posibilidad de que los créditos puedan ser postergados. Y bueno, estamos trabajando permanentemente en generar condiciones para que tanto el empresariado como el sector laboral o el informal asuma de mejor medida estas circunstancias. Es una situación nueva en el mundo, Gabriela, y permanentemente estamos aprendiendo, corrigiendo o aumentando. Supongo que en los próximos días se darán muchos más anuncios que permitan llevar de mejor manera la cuarentena. Ministro, ¿qué medidas de bioseguridad deberían asumir las instituciones y las personas que están trabajando en esta cuarentena? Bueno, primero que hay que evitar las aglomeraciones. Es fundamental que las empresas que tienen autorización de trabajo, en este caso los medios de comunicación, funcionen con equipos de emergencia. Es muy importante que todos asumamos conciencia, no estamos en una situación normal, no estamos en una situación en la que todo deba funcionar con normalidad. Para empezar, deberían estar trabajando con equipos de emergencia, guardar distancia de un trabajador a otro de al menos un metro. Deben haber condiciones de higiene implementadas permanentemente. Esto se resuelve con higiene y disciplina, estar permanentemente lavándose las manos. Hay que tener gel desinfectante a disposición de la gente que está trabajando. El uso de barbijo, si es que hay tos o algún otro síntoma. Si no, no es necesario el uso del barbijo si no hay síntomas, como recomienda la OMS. Todo lo que hemos venido explicando esta temporada son temas de disciplina, de conciencia y de higiene las que nos van a permitir ganar al coronavirus. Y la convicción de que el aislamiento, de que este sacrificio de dos, tres semanas nos puede permitir vivir tranquilos y junto a nuestros familiares el resto de nuestras vidas. Eso es lo que tiene que suceder en el país. Una suerte de convencimiento de que solo tomando estas medidas y siendo responsables uno mismo es que vamos a ganar esta batalla. Ministro, ¿cómo debería funcionar la banca en estos momentos de cuarentena? Además de los filtros que se van a aplicar, se debería restringir el acceso de las personas en el interior, en el exterior. ¿Cómo funcionará? Bueno, cada una de las entidades tiene que encontrar la mejor forma adecuando a sus actividades las medidas que se recomiendan y se sugieren, tanto por el gobierno como por las autoridades de salud en el mundo. Se ha permitido el funcionamiento de la banca precisamente para evitar una suerte de susceptibilidad de la ciudadanía en el entendido de que tienen que generarse condiciones de higiene y de seguridad ocupacional, tanto para los que van a asistir a esa fuente laboral como para los clientes que van a requerir ir. Lo importante es de que cada vez sea menor la presencia física de las personas, cada vez sea menor la actividad que se desarrolle en estos centros. Yo ayer estaba muy impactado, Gabriel, aquí en Cochabamba, de ver cómo centros de abastecimiento estaban aglomerados. Cuando nosotros establecemos de que se puede abastecer todos los días de un periodo de 7 a 12 del mediodía, es precisamente para evitar las ferias y las conglomeraciones en los mercados. Si todo el mundo sabe que van a estar abiertos los mercados todos los días, no tiene por qué afligirse ni desesperarse. Una persona por familia puede hacer la compra. Y lo mismo debe suceder en la banca. Hay que ordenarnos y disciplinarnos. Esto depende de nosotros mismos, Gabriela. Y la gente y la ciudadanía tiene que comprometerse con el tema. Hay muchos bolivianos y bolivianas que lo están asumiendo así. Pero falta todavía una buena parte que tiene que entenderlo de esa manera. Por lo tanto, está claro que en el caso de la banca, se tienen que tomar las medidas de distancia en las colas. Ojalá no hayan colas. La atención tiene que también tener condiciones de bioseguridad en el traspaso físico del dinero, que no es lo apropiado. Por eso es que también se ha establecido que los cajeros automáticos deben tener permanentemente liquidez y estar a disposición de la ciudadanía. Ministro, ¿quiénes y cómo pueden acogerse al decreto de licencias especiales por esta cuarentena que emitió el gobierno? Bueno, nosotros inicialmente, y gracias por la pregunta y una confusión, cuando se declaró cuarentena parcial, si vale el término, establecimos la necesidad de que ciertos sectores vulnerables vayan ya retirándose del ámbito de trabajo. Mujeres embarazadas, personas mayores de 60 años, progenitores con niños menores de 5 años, o personas que tengan enfermedades de base. Esto porque son personas con riesgo de un contagio que puede terminar no muy bien. Hoy todos deben estar en sus casas, excepto, decíamos, la policía, las Fuerzas Armadas y el personal de salud. Por lo tanto, es lógico de que estas restricciones hoy se apliquen solo en estos ámbitos, porque el resto debe estar en sus domicilios. El resto debe estar en sus casas, en aislamiento. Si en una empresa de alimentos existe una mujer embarazada, pero por supuesto que puede pedir la licencia especial. Si existe una persona mayor de 60 años, puede pedir la licencia especial. Repito, el principio es que estemos en nuestras casas. En estos espacios específicos de la sociedad que hoy tienen que cumplir labores muy concretas, se aplica lo que habíamos establecido en el Ministerio de Trabajo, esos cuatro grupos vulnerables. Imagínese usted, mandar a una mujer embarazada en una brigada médica es pues una irresponsabilidad. Por lo tanto, por más médicos que necesitemos, la vida está primero y esa señora, señorita, deberá retornar a su domicilio por su estado de gestación y tendremos que redoblar esfuerzos en las instancias de salud para cubrir esas bajas. En esa misma línea, entonces, ministro, ¿hay algún número telefónico al cual un afectado pueda denunciar que lo están obligando a trabajar pese a tener alguna de las condiciones que usted afirmaba? Bueno, nosotros hemos estado estableciendo varias medidas de comunicación con la ciudadanía para empezar nuestra página de Internet del Ministerio y nuestras cuentas en redes sociales, en Facebook y en Twitter. Y hemos habilitado además también una línea de WhatsApp. Si me da antes de terminar la entrevista, yo le paso el número para que podamos socializarlo. No lo tengo en este momento registrado, pero antes de terminar la entrevista, le hago llegar el número de WhatsApp, que está trabajando en el horario, y esto quiero decirlo también, en el horario establecido para el funcionamiento. De 7 a 12, hemos recibido algunas quejas de que en horario posterior nos han llamado o no. Estamos trabajando de 7 a 12 para poder tener un contacto directo con la ciudadanía. Gracias, ministro, por habernos acompañado esta mañana en la revista. No, muchísimas gracias a usted, Marcela, a Gabriela. Les paso el número en unos segundos más para que puedan socializarlo y hacer que las denuncias se sucedan ahí en el transcurso de la mañana y todos estos días. Buen día.